Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Hace tiempo que no se tienen noticias del actor Kerem Bursin, quien se encontraba descansando en su casa luego de la última cirugía. Podemos decir que esta movida del guapo actor sorprendió a todos. Después de unos cuatro años de amor, Kerem Bursin, quien rompió con Serena y Sarcaya en 2019, compartió una publicación sorprendente. Bursin, quien compartió una historia sobre la serie al en la que Sarcaya asumió el papel principal, comentó que no podía olvidar a su antiguo amor. Cuando Kerem Bursin compartió la serie al en su historia, se encendió el rumor, ¿no podría olvidar a Serena y Sarcaya? El famoso actor Kerem Bursin no apareció en las pantallas como saben por un tiempo. Por último, participó en la serie de televisión Sensei Cup con Ander Chell, y su papel de amistad se convirtió en amor. Aunque la relación de la pareja terminó, fueron muchas las denuncias de que se reconciliaron y se conocieron después. Pero Kerem Bursin hizo tal movimiento que quienes lo vieron le hicieron pensar que su antiguo amor, Serena y Sarcaya, todavía estaba en su mente. Veamos juntos. El famoso actor Kerem Bursin no ha estado involucrado en ningún proyecto de serie de televisión o película recientemente. Pero lo seguimos de cerca en las redes sociales. Como saben, protagonizó por última vez la serie de comedia romántica Sensei Cup, en la que compartió el papel principal con Ander Chell. Entonces el amor de la serie se hizo realidad, y Kerem Bursin y Ander Chell se convirtieron en amantes. Pero su unión no salió como ellos querían y terminaron la relación. En este proceso, se escribieron y dibujaron docenas de noticias sobre la reconciliación y el encuentro de Kerem Bursin y Ander Chell. Ahora, mientras continúa la historia de amor de Ander Chell con Hakan Sabank, Kerem tomó represalias contra Ande. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Durante este tiempo, se reflejó en las noticias de la revista que se incluyeron otros nombres en la vida de Ander Chell. Finalmente, se supo que ella estaba en una relación con Hakan Sabank. En ese proceso, mientras se preguntaban qué estaba pensando Bursin y si había alguien en su vida, el compartir que hizo en la sección de historias de Instagram los dejó con la boca abierta. Resultó que la famosa actriz Kerem Bursin vio la serie de televisión Aile, protagonizada por su ex amante Serena y Sarkaya. Bursin compartió una imagen de la serie en la que Sarkaya interpretó al personaje de Devin en su cuenta de redes sociales. Este intercambio del guapo actor se convirtió en la agenda en las redes sociales. Porque todos pensaban que era una referencia. Fue un acontecimiento que Kerem Bursin, quien hace años terminó su relación de cuatro años con Serena y Sarkaya, ahora comparte la serie Aile, en la que su exnovia toma la delantera. Como saben, los dos habían estado juntos durante cuatro años. Más tarde, diferentes nombres entraron en sus vidas. Serena y Sarkaya se encuentran actualmente en la pantalla con la serie Aile, en la que comparte el papel principal con Kwan Statletug. El hecho de que Kerem Bursin comparta una escena de la serie les recuerda a todos, ¿no podría olvidarse de Serena Aile? Trajo la pregunta. Como saben, estos dos estaban entre las parejas más admiradas de un periodo. Bueno, los fusibles de los chismes se han encendido. No sabemos qué pasará después de este tiempo o si no pasará nada. Pero muchos de los comentarios que se hicieron en las redes sociales fueron que Kerem hizo esto para vengarse de Ande. Porque podemos decir que Serena y es la persona con la que más se compara, y se odia a Ande en esta comunidad. Dos hermosos actores se muestran como rivales entre sí en todos los sentidos. Veremos el resto de esta noticia más adelante. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.